Muy buenas a todos chicos, aquí el Yunquecubo comentando Normal, esto no es tan normal ¿Verdad que no? ¿Verdad que? A ver, déjame Bro, no le doy, espérate No le doy, ahí está, ¿Verdad que no? No, bueno, este video Es muy Muy, muy raro Porque Un suscriptor Eduard, me hizo Un texture pack Un texture pack Que es un poco Raro, digámoslo así Que si se lo quieren descargar el link de esta El canal es la descripción, pero me lo voy a poner Y atentos Bro, bro Bueno chicos Ya nos encontramos de vuelta en la primera En el Yunque Estoy en el Yunque, no te puedo creer Que estoy en el, estoy en Todos lados, en un Yunque O sea, en un Yunque Que En una planta Estoy en una planta Bro, que pedo No manches Está muy bien hecho El texture pack What the fuck Amigo Bro, que pedo No sé si a lo mejor Y me pongo Hacer puente con Con arena, ¿sabes? Porque capaz si la arena También la cambió Entonces Igual también les voy a dejar El link de su canal Del que me hizo este texture pack Está en la descripción Por si acaso les interesa Que igual si quieren dar apoyo Pues por haberme hecho este texture pack Pues estaría bastante épico Así que nada A ver, bro A ver, a ver Cómo les explico Que aquí El que manda Soy yo Creo que se nota ¿Verdad? Creo que lo Creo que se nota No te creas Era un experimento social, bro ¿Cómo voy a hacer rush? Si aquí no necesito Ni hacer puente, ¿sabes? O sea Ay Perdón Acabo de comer Que por cierto Mi nick es Rusher O sea Me puse el barranic Y soy el primero que está ahí Pues me llamo rusher, bro Hola, amigo Hola Bueno Oye, bro Te confundí un poquito, eh Nada más un poquito Hola A ver Este vato se puso agua Eso quiere decir Que Que muy bueno Como que no, ¿verdad? A la madre Este vato ve el futuro Puso, puso el agua Y se salvó con su propia agua What a No, es que Es que Es que Wow O sea Me pudo haber dicho L Y yo le decía Saludos, bro Bueno, creo que se nota Que acabo de comer Ay Perdón Eso quiere decir Que es un gran pretexto Para decir Que Pues no No andaba jugando ¿Sabes? Antes de grabar este video Andaba comiendo Y antes de grabar este O sea Antes de comer Andaba en el trabajo Y antes de andar en el trabajo Andaba en el gimnasio Pero Tampoco me cuentes tu vida La típica excusa de youtuber de Minecraft Es que siempre ¡Ah, la mierda! ¿Tú de dónde saliste? What the fuck? Spider-Man Hasta luego, bro Hasta luego Ahí te ves Televisiones Microondas Y lo que quieras comprar Aquí lo tengo yo, ¿va? Es que vean eso O sea Bro Estoy en todos lados Estoy en todos lados En todos lados ¿Verdad? No manches Mira un esqueleto Hola amigo Ay Hola amigo Ay A ver, a ver Hola amigo ¡A la mierda! ¿Cómo hizo eso? ¿Vieron cómo salieron bolitas de nieve? A ver No, 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 no ¡No! ¡Me tires! No, soy sub Soy sub Soy sub Soy sub No, me caigo Que me caigo solo Que me caigo solo Ufas, estufas Ufas Estufas Licuadoras Lavadoras Microondas Se reparan Se Vende tu carro viejo Ay Bro A ver Concentración, ¿va? Concentración El vato se está poniendo nervioso No sabe qué hacer Me voy por acá Me voy por acá Me voy por acá Me bajo Me voy por acá Ay no Hay otro ya delante A ver Bro Me puedes dejar de dar con el Arco Campeón Mi vida está en peligro ¿Por qué? ¿Por qué sí? A ver, campeón ¿Puedes hacerte para allá? Ok A ver Viene otro por atrás Viene otro campeón por atrás A la mierda Un saltamontes No, bro Aquí hay superhéroes de todo ¿Sabes? Spider-Man Saltamontes Bro, 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 bro No, 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 no Espérate, espérate Era broma Eh, ahí voy Ahí, yo, yo No, no, no No iba por ti No, no No iba por ti No tengo bloques Ay, la madre Muy buenas a todos chicos Aquí el Yunque Cubo comentando Yo, yo soy Yo soy el mejor escapando ¿Sabes? Eh, que voy para allá Que no Que me voy derecho, bro Te engañé Te engañé Te engañé Te engañé Como ella me engañó a mí Así que vamos a hacer esto A la madre No me tires No me No me Es que no puedo superar ¿Cómo se ve Mi texture pack Con shaders? Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas a todos chicos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo aquí a Un poco a transmitir la paz Mundial, ¿va? Contigo, no me tires, por favor No, no, me Alguien acaba de llegar aquí Y acabo de ver ¿What? ¿Alguien? El vato Que estaba en esa isla Hizo un cañón de TNT Quería hacer waterdrop ¡No! Ya, chicos, ya Si son dos por aquí los invito a suscribirse Y si ya son suscriptores Activen la campanita Y me fui de Hypixel Porque Hypixel iba como que me dio lag Porque hay muchos usuarios actualmente Así que jugué una partida aquí Pero creo que quedó bastante feo Así que nada Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye